¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gira! ¡Vamos, gira! ¡Ven, la gole! ¡Aí, todo bien! ¡Gira! ¡Quira! ¡Ven, gira! ¡Está bien! ¡Hoy! ¡Olé! ¡Voy! ¡Vení! 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 Hay dos, hay dos. Hay dos. No hay dos. Tengo mis dos y almamos. Despacito. Despacito. Bien, bien, juegó. Sí, juegó. Sí, juegó. Sí, juegó. Sí, juegó. Sí, juegó. Sí, juegó. Está bien, está bien Lulí. Sí, juegó. Escucha, juegó. Guadalquilla. Bien. Gracias. 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Luli, Nere, Luli, Luli, Aranesi. Luli, Nere, Luli, Nere, Luli, Nere, Luli, Nere. Luli, Nere, Luli, Nere, Luli, Nere, Luli. Luli, Nere, 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 L No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Gracias. 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 Marcá la cuatro. Mili, soltála. La cuatro, la que tiene Mili. Mili la que entra. ¡Qué buenazo! Bueno, ¿qué querés que haga? Se va bien la Mili. Tiene un orto. ¡Sí, Loli! Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Nuestra, nuestra! ¡Chao! ¡Coya! ¡Chao! ¡Lo de mí! Pues teerst photogién. ¡Chao! 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 ¡Genio! ¡Neces! ¡Chao! ¡Parec semana! ¡Hotu! ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.